¿Qué es la inauguración de Alcampo y de Busta Jaén? Estamos en la inauguración para nosotros primera de colaboración entre Alcampo y de Busta Jaén, que es patrocinada por la Diputación de Jaén. Nosotros solo queremos apoyar a los productores locales con este tipo de campañas, queremos apoyar al comercio local y al comercio provincial, y en este caso estamos apoyados precisamente por la Diputación de Jaén para esta campaña. Nuestra intención es prolongarla a lo largo del tiempo y sobre todo apoyarnos en los productores locales, los productores provinciales y también en los productores regionales, además de los productores nacionales e internacionales con los que trabajamos. Por eso es nuestro interés que esta sea una campaña de éxito, porque así todos estaremos en la misma rueda de éxito. Apoyarnos en el comercio local porque esto es una cosa de todos. Nosotros nos apoyamos en los productores locales porque a la vez ellos nos dan a nosotros también ventajas comerciales, por lo tanto es lo que nos interesa, una colaboración mutua. En primer lugar es agradecer al campo de Linares el que nos haya dado la oportunidad de que como paraguas de Gusta Jaén podamos mostrar una parte importante de un sector, el sector agroalimentario que tenemos en la provincia de Jaén. Somos conscientes y nos consta que al campo viene apostando por productos de la provincia y esos productos se venden en este establecimiento, pero hoy hemos querido hacerlo bajo el paraguas de Gusta Jaén. Tres empresas de Gusta Jaén a las que se suman otras 11 empresas que aún no están en Gusta Jaén van a tener la oportunidad de aquí, al día 22, de mostrar un número importante de referencias en el sector agroalimentario donde podamos disfrutar o degustar o adquirir las de cerveza tradicional, conservas como congana, cárnicas chicas, el producto de gulmer cazorla que se elabora una parte importante en la ciudad de Linares o distintos productos más a lo largo de estos días. Nuestro objetivo no era otro que poner en valor un sector agroalimentario muy potente en la provincia de Jaén que no es solamente el aceite de oliva, que también, sino un sector agroalimentario en el que, aparte del aceite de oliva, supone la creación de más de 1.000 puestos de trabajo directos y más de 600 productos de temporada. Un sector agroalimentario que se ha hecho visible de manera rápida y que estamos viendo como que cada vez son más las empresas que se suman a esta iniciativa de la mano de la Diputación Provincial. Por eso no podemos dejar pasar ninguna oportunidad que se nos brinde, como en el caso de la segunda ciudad más poblada de la provincia de Jaén y un establecimiento de referencia como es Alcampo.